Hoy estaremos hablando sobre cómo estudiar la Biblia en casa este 2022 y qué cosas necesitamos para hacer un estudio bíblico efectivo desde nuestro hogar. Antes de empezar con el video, quiero recordarte que ya está disponible mi nuevo libro devocional llamado Más Cerca de Dios. Este es un libro devocional de 31 días que puedes leer los 31 días del mes, 31 capítulos, un capítulo diario. Es un libro electrónico, así que lo puedes descargar hoy mismo. Te voy a dejar el link abajo en la sección de comentarios y también en la descripción de este video. Siempre es bueno aprender de otras personas, ir a reuniones de estudio bíblico para escuchar a otros y aprender, pero también es bueno que podamos apartarnos a solas para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra y que Él nos hable directamente a nosotros. Algo que yo siempre hago es usar diferentes versiones de la Biblia. Esto te va a ayudar a poder entender mejor algunas cosas que no entiendes en una versión específica. Puede ser algunas palabras o no entender exactamente el texto y puedes revisar en otra versión que tal vez lo diga más claro y así poder entender mejor. En otras versiones puedes ver sinónimos de palabras para poder entender mejor lo que realmente quiere decir ese versículo que estás leyendo o ese pasaje. Las versiones que más uso son la Reina Valera del 60, la Reina Valera actualizada de 2015, también utilizo la NTB y la TLA para comparar. Estas Biblias las tengo en físico, por ejemplo tengo esta que es la Reina Valera del 60, tengo una NTB, también tengo esta NBI y tengo esta que es una traducción al lenguaje actual, pero solamente el Nuevo Testamento. Normalmente cuando estudio la Biblia lo hago directamente en una aplicación, o sea de forma digital, porque es mucho más fácil ir y encontrar las diferentes versiones, las diferentes traducciones y poder comparar mucho más fácil y más rápido. Ahora vamos a ver algunas cosas que necesitas para que tu estudio bíblico sea mucho más efectivo. Aparte de las versiones diferentes de la Biblia para poder compararlas, que claramente la puedes tener en tu celular si no la tienes en físico, también necesitamos otras cosas como por ejemplo un diccionario bíblico. El diccionario bíblico es muy importante porque es lo que te va a ayudar a poder entender claramente cada una de las palabras que tal vez no entiendas porque son un poco difíciles de entender o simplemente porque quieres tener un significado bíblico de esta palabra. Los diccionarios bíblicos son para esto, para poder entender bíblicamente lo que dicen las palabras clave de los versículos o el pasaje que estás leyendo. Puedes tener un diccionario bíblico en físico como también puedes tener un diccionario bíblico en una aplicación o ir online y buscar un diccionario bíblico. El punto es que puedas tener uno para poder realmente entender completamente lo que estás leyendo. Hay diferentes tipos de diccionarios bíblicos. Hay diccionarios bíblicos en los cuales puedes buscar una palabra o un personaje y te va a ir dando referencias bíblicas, te va a explicar quién es este personaje, más o menos te explica su historia. También la palabra, qué significa bíblicamente. Y hay otros diccionarios como los diccionarios teológicos que explican más profundo sobre las palabras e incluso incluyen palabras que no necesariamente se encuentran en la Biblia, como por ejemplo la Trinidad, que es una palabra que no está en la Biblia, sin embargo es un hecho y es algo real. Pero no es una palabra que la puedes encontrar literalmente en la Biblia, pero en un diccionario teológico la puedes buscar para poder entender qué es lo que realmente significa y te va a ir dando los versículos en los cuales hablas sobre esto y vas a poder aprender mucho más. Hay varios tipos diferentes de diccionarios bíblicos, pero lo importante es tener uno. Aunque sea muy sencillo, puedes buscar en la App Store y descargar un diccionario bíblico. Lo importante es que puedas tener un diccionario bíblico. Otra cosa que también vas a necesitar es un comentario bíblico. Los comentarios bíblicos son muy importantes también al momento de estudiar la Biblia. Los hay de diferentes autores. Estos son textos que van explicando cada capítulo con lujo de detalle, van explicando desde una perspectiva diferente dependiendo de cada autor, pero que te da como más conocimiento de lo que realmente está aconteciendo en el pasaje. Te habla sobre los autores, te habla, o sea, sobre el autor del pasaje o del libro que estás leyendo. Te habla sobre el libro en sí, te habla sobre cada uno de los versículos detalladamente y te los va explicando. Entonces es muy importante el comentario bíblico que puedes también conseguir online, como también puedes descargar uno o puedes tenerlo en físico. Y cuando vayas a estudiar la Biblia puedes tenerlo ahí en tu computadora o en tu celular o en tu tablet. Y puedes ir leyendo el comentario bíblico. También puedes ir leyendo la Biblia mientras vas leyendo el comentario. Pero yo normalmente lo utilizo un comentario ya descargado en mi computadora que tengo ahí, pero puedes usarlo como quiera. Ahora, lo importante es tenerlo, aunque si no lo tienes no es como que no vas a poder estudiar la Biblia, pero sería bueno para poder estudiarla más efectivamente todavía. De hecho, hay comentarios bíblicos gratis en español en línea que puedes simplemente buscar en Google, diccionario bíblico en español gratis. Puedes descargarlo y tenerlo en tu celular, en tu computadora o en tu tablet para cuando vayas a leer la Biblia poder estudiarla. También están las notas de diferentes versiones de la Biblia. Estas notas se parecen bastante al comentario bíblico, pero son más cortas, más concisas, como más reducidas. Y te explican como más rápido. Son muy buenas. También las puedes conseguir online. Y hay Biblias que las tienen incluidas. Por ejemplo, te dan el pasaje y abajo están las notas explicándote lo que quiere decir ese capítulo, ese pasaje y todo lo demás. Por ejemplo, esta Biblia es una Biblia de estudio completa. Tiene estudios de personajes, tiene índice de temas, tiene concordancia, tiene incluso mapas, tiene historia, explicación y análisis de cada uno de los libros de la Biblia con un análisis completo de quién lo escribió, por ejemplo, Daniel, autor, su vida, el tema principal y cosas específicas con respecto a cada uno de los libros. Algo muy importante es contar con Biblias que tengan referencias a otros versículos. Las referencias son esas letritas pequeñas que se encuentran al lado de una palabra o de un versículo dentro de la Biblia. Esas letritas tú las puedes buscar en las referencias y te va a decir en qué otra parte de la Biblia específicamente se encuentra esta palabra o se encuentra lo que dice este versículo, más específicamente, o la idea de la cual trata este versículo. La mayoría de las Biblias vienen con estas referencias. Por ejemplo, aquí tenemos también referencias en los pasajes. Vemos que este pasaje de Lucas capítulo 22 del 47 al 53 también se encuentra en Mateo 26 del 47 al 56, se encuentra en Marcos y también se encuentra en Juan. Aquí nos da en qué lugar de la Biblia se encuentra este pasaje completo. Aquí ponen las referencias aquí arriba debajo del subtema y en las letritas pequeñas como aquí que dice habiendo estado con vosotros cada día en el templo tiene una referencia por la letra L y está en Lucas 19, 47. O sea, aquí mismo en el mismo libro hay una referencia que habla o un pasaje que habla esto mismo que dice aquí en el versículo 53. Entonces vamos a Lucas 19 en el versículo 47 y aquí podemos encontrar lo mismo que nos dice. Dice, y enseñaba cada día en el templo. Aquí podemos ver que en los dos versículos habla de lo mismo, hace una referencia haciéndonos entender que Jesús enseñaba en el templo cada día y por esta razón, como le enseñaba en el templo cada día, por eso él dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, entonces ahí podemos tener un entendimiento más amplio. También es bueno que puedas contar con una concordancia bíblica. Las concordancias son como diccionarios que vienen incluidos dentro de la Biblia, o sea, que tú buscas una palabra o quieres saber dónde se encuentra en la Biblia esa palabra. Por ejemplo, amor. Tú quieres saber en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra amor. Tú vas a la concordancia, buscas amor y te van a aparecer los versículos en los cuales se encuentra esta palabra. Eso es la concordancia. No es un diccionario, sino esto. Entonces, hay muchas Biblias, como por ejemplo esta, que tienen concordancias. Tienen concordancia y tú vas y buscas las palabras y te salen dónde en la Biblia se encuentra esta palabra. Es importante porque así, si tú, por ejemplo, quieres saber una palabra específica, pero no recuerdas exactamente dónde tú la puedes encontrar en la Biblia. Por ejemplo, sobre la muerte de Jesús. No sabes exactamente en qué lugar de la Biblia se encuentra. Bueno, tú buscas la palabra muerte o buscas la palabra Jesús y puedes encontrar, eso es un ejemplo, puedes encontrar en qué parte de la Biblia, en qué versículo se encuentra esto. Las concordancias, aparte de que pueden estar en tu Biblia, hay muchas Biblias que no las traen, puedes usarlas también en una aplicación en el celular, puedes descargarla, también la puedes buscar en línea o puedes descargar una. También es muy importante al momento de estudiar la Biblia tener una libreta en la cual tú puedas escribir o apuntar lo que vas aprendiendo. Podemos anotarlo en varios temas claves, por ejemplo, si estamos estudiando Primera de Pedro, podemos escribir a quién fue dirigida esta carta, quién le escribió, en qué tiempo, cuál es la audiencia principal, los personajes principales. Escribir también la lectura del día que estamos leyendo, su tema central de esa lectura y lo que aprendemos de esta lectura. Entonces, si lo escribimos, vamos a poder recordarlo mucho más fácil. Por esto es necesario escribir. Lo que yo normalmente hago es escribir exactamente lo que aprendí de ese pasaje. Lo tengo ahí guardado y después puedo ir y ver y leer todo esto, como refrescar mi memoria. Y no solamente eso, sino lo que Dios me dijo a través de ese pasaje. Eso es más específicamente lo que yo escribo, lo que pude recibir de parte de Dios al leer ese pasaje. Otra cosa que te puede ayudar en el estudio bíblico son las aplicaciones. Como ya les dije, los diccionarios, las concordancias se pueden encontrar en aplicaciones, pero hay aplicaciones específicas de la Biblia, como por ejemplo YouVersion, que tiene todas las traducciones de la Biblia incluidas y puedes hacer comparaciones mucho más fácil. También puedes utilizar los devocionales y los planes de lectura que ellos tienen. Puedes resaltar, puedes guardar los versículos, compartirlos. Es una herramienta muy buena. También está la aplicación Glorify, que es una aplicación como un poquito más nueva en español, que es prácticamente lo mismo. No tiene todas las traducciones ni todas las versiones, pero tiene un devocional diario igual. Es un poquito más sencilla y como que más práctica, porque te da una frase, un versículo bíblico del día. También te da un devocional diario y te da reflexiones y oraciones que te pueden ayudar también, no necesariamente en el estudio bíblico, sino como cuando no tienes tanto tiempo de sentarte a estudiar la Biblia. No dejar pasar ese día sin leerla, sin analizarla, sin aprender algo de. Otra aplicación o que puedes encontrar en la web también es la Biblia Gateway, que tiene diferentes versiones también para tu poder comparar. Algo muy importante que nunca debemos olvidar al momento de estudiar la Biblia es que debemos de orar. Es necesaria la oración antes de estudiar la Biblia. Recordemos que la oración y la lectura bíblica van de la mano y que cuando oramos podemos pedir a Dios sabiduría para poder entender más lo que Él quiere decirnos a través de su palabra, que Él nos pueda dar la iluminación, que Él nos pueda abrir nuestro entendimiento y que realmente podamos escuchar su voz. Más que nada, lo que necesitamos más bien no es solamente estudiarla por estudiarla, sino realmente escuchar a Dios a través de la palabra y poder realmente ser confrontados y ser transformados por la palabra de Dios. También es muy importante lo que es la memorización, porque cuando memorizamos podemos tener la palabra dentro de nosotros y vamos a poder contrarrestar los dardos de fuego del maligno. También vamos a poder contrarrestar esas tentaciones que llegan, que de hecho son sinónimo, dardos de fuego y tentaciones. Vamos a poder resistir al enemigo porque vamos a tener conocimiento de la palabra y cuando el enemigo quiera decirnos algo que está en contra de la palabra o utilizar la misma palabra para tentarnos, nosotros vamos a poder saber y tener conocimiento de la palabra dentro de nosotros, memorizado para poder entonces contrarrestar las tentaciones del enemigo. Y también en esos momentos que necesitamos la palabra, en esos momentos en los que estamos tristes, en esos momentos que estamos pasando por dificultades, podemos tener esta palabra memorizada en nuestras mentes y poder recordarlas en esos momentos. Hicimos un video sobre cómo podemos memorizar rápidamente los versículos de la Biblia y siete técnicas para poder hacerlo. Si aún no has visto este video, te voy a dejar el link abajo en la sección de comentarios, también por aquí en la tarjetita. Hay algunas formas específicas en las que podemos estudiar la Biblia de formas diferentes dependiendo de las temporadas. Por ejemplo, en una temporada puedo estudiar la Biblia por temas. Selecciono un tema específico, por ejemplo, la fidelidad de Dios y en ese tiempo voy a estudiar, ya sea un mes o una semana, voy a estudiar sobre la fidelidad de Dios y voy a buscar todos los versículos, todo lo relacionado a esto. Voy a buscar en el diccionario bíblico, voy a buscar en los comentarios bíblicos con relación a esto para aprender más sobre este tema específico. Esto mismo también lo podemos hacer con personajes bíblicos. Seleccionamos un personaje bíblico y de ese personaje investigamos todo lo que tenemos que investigar para aprender más de él. Buscamos versículos bíblicos y pasajes que hablen sobre este personaje. Si es, por ejemplo, Pedro, buscar todos los libros que ha escrito Pedro y analizarlos, leerlos, aprender más sobre él. Si es sobre Jesús, leer los evangelios, leer en todas las escrituras donde habla sobre él para aprender más sobre este personaje. Y eso lo podemos hacer en una temporada específica. También podemos concentrarnos en leer solamente los salmos en una temporada. En otra temporada leer solamente proverbios, aprender más sobre esto y así sucesivamente. También es muy importante recordar que debemos planificar. La planificación es muy importante. Debemos seleccionar un horario específico, un lugar específico que podamos apartar fijo para poder estudiar la Biblia, ya sea las mañanas, en la noche, en el tiempo que nosotros podamos, pero tratar como de ponerlo en nuestra agenda, en nuestros planes, planificarlo y tenerlo pendiente siempre. Es muy importante que cuando estudiemos la Biblia podamos entrar en contexto siempre. Podemos usar el contexto histórico. El contexto histórico lo podemos encontrar en los comentarios e investigar más sobre esto. El contexto histórico es las cosas que sucedieron alrededor de lo que nosotros estamos leyendo, qué pasó, en qué lugar fue, cuándo fue, quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién lo escribió, todo eso. Pero también podemos usar el contexto inmediato, que el contexto inmediato es lo que nos dice más arriba de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si estamos leyendo el capítulo 3, lo que nos dice el capítulo 2 y lo que nos dice el capítulo que está después, que es el capítulo 3. O sea, esto nos va a ayudar a entender lo que realmente está diciendo lo que estamos leyendo, porque vamos a leer lo que dice arriba, lo que dice abajo, y vamos a tener como una lectura en contexto realmente de lo que estamos leyendo. Este es el contexto inmediato. Es muy importante que podamos saber qué es lo que estamos leyendo, quién lo escribió, a quién fue escrito, dónde fue escrito, quién es la audiencia principal, en qué lugares que se están desarrollando los hechos. Y por último, siempre que leamos la Biblia, al final poder anotar si lo que leímos realmente se puede aplicar a nuestra vida. Y por último, siempre recordemos que a través de la palabra es como Dios nos habla a nosotros, es como Dios se comunica con nosotros. Así que tengamos nuestra mente abierta. Oremos primero. Digámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando, pero más aún que a través de su palabra, Él nos hable y nos diga lo que Él desea decirnos. Si Él nos quiere instruir, si Él nos quiere corregir, si Él quiere decirnos algo específico, decirle que nos hable, porque Dios habla. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que son miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y también te invito a unirte a mi canal en Telegram. También te invito a que te unas a mi lista de correos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.